Música Gracias por marcharos, ya era hora, ya era hora, porque vamos, a ver si vais a pensar que esto es público Música Música Parcatu Parcatu, perdón, es que esto es sitio privado, ¿vale? Este... Ah, pero es que, a ver, ¿verdad? ¿Viste que importa las embarazadas? ¿A que no? Ni pues que sepáis que dentro de poquito eso de estar aquí sentada, de la gente pasar, va a ser, vamos, vamos, vamos. ¿El suelo municipal se puede vender o no? A ver, a ver quién me responde a esta pregunta. ¿No? ¡Hala! Pues penco. Penco total. ¿El suelo público? Pues claro que se puede vender y se puede especular. Con ello. Pero bueno, sobre todo, aquí si el partido colabora. Hombre, todos tenemos amigos, ¿no? Y enchufados y esas cosas. Pues el ayuntamiento también tiene muchas veces. Así que gracias a TNV. Pues no. Eso es. Estas están informadas ya. Cuidado, eh, cuidado, que dentro de poco ya meten aquí las excavadoras. Así que cuidadín, cuidadín. Es que recasco. Pues no cuidadí, pierdo. El chico. ¿Qué, gobierno? Que han hecho un hambre. Se culo a cobir u oxe a el cate. porque para mí ya de ronda me tasos y millón de euros de aquí para que ya con ahí va y también te da bien y te dicen pues no entiendo con el ayuda a ver qué más suelos se pueden vender porque no es la primera vez